La Policía Municipal de Mérida tomó conocimiento de una volcadura en la calle 72x55 del barrio de Santiago, en el que estuvieron involucrados un vehículo sedán Placas YZW6930 y un Atos Placas USX483B, conducidos por dos sujetos de nombre Santiago y Jorge, respectivamente. El accidente aconteció cuando el conductor del Atos transitaba de Poniente Oriente sobre la calle 55. Al llegar a la intersección con la 72, no respetó el alto de disco, por lo que al invadir la arteria de preferencia, fue colisionado por la parte frontal del sedán, que circulaba sobre esa vía en dirección de sur a norte. A consecuencia del impacto, el Atos quedó volcado sobre su costado izquierdo, resultando lesionada Josefina de 77 años de edad, quien tuvo probable esguince cervical, por lo que fue trasladada al Centro Médico Ignacio García Telles del Seguro Social para su atención médica. En tanto, se procedía a retirar a los vehículos involucrados en el accidente. La vialidad de esa zona fue resguardada por agentes de esa corporación policíaca.